Muy bien, entonces, jóvenes, veíamos la clase pasada, veíamos la parte de las capas, veíamos capas o layers, es lo mismo, veíamos cómo funcionaban estas, sí, decíamos que aquí está nuestra ventana de las capas o de los layers, que aquí están las propiedades de los layers, en este ícono de la izquierda, sí, y que si la abríamos, pues se nos despliega esta ventana, la ventana que contiene las capas que tenemos. Entonces, de nuevo, para no perder la costumbre, voy a iniciar un proyecto nuevo, sí, recuerden que es con este de acá, el que dice acá solito, si les llega a salir cuál es la plantilla, el template es la plantilla, cuál plantilla van a utilizar, la de acá solo, sí, entonces le damos aquí a abrir, pues me aparece esta, ya saben que puedo de acá ocultar este modo de rejilla, o de grilla, sí, lo quito acá, qué más voy a configurar las unidades, sí, unidades, enter, y acá generalmente me salen pulgadas, si lo tengo en inglés me saldrán pulgadas porque esto es un programa de Estados Unidos, entonces allá las unidades se trabajan en pulgadas, nosotros acá vendremos y utilizaremos metros, sí, es el que yo les recomiendo. Aquí le doy ok, guardo mi archivo, sí, vengo acá al disquet con el lapicito, le doy guardar como, sí, le voy a decir, estamos ya en la semana 5, se dieron cuenta que esto ya nos faltan otras tres semanitas y se nos acaba el cursito, entonces aquí ya tiene su nombre, tiene su ubicación, sí, vengo, me fijo que los dos maps estén encendidos los que necesito, eso es de acá, ah, sí, el punto final, el punto medio, el punto central, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, intersección, perpendicular, tangente también y paralelo, sí, me fijo que estén encendidas porque son muy, muy importantes para poder trabajar más fácil. Bien, cuando hago un dibujo nuevo, pues solo tengo esta capa, la capa cero, esta capa no la puedo borrar, sí, es la capa por defecto, entonces no dibujo tampoco en esa capa, eso deben tenerlo presente, debo dibujar en mis capas, entonces voy a comenzar, voy aquí a abrir entonces la paleta de las capas, ve de ahí acá, me sale esta ventanita, ya les expliqué que de acá le pueden dar para que se oculte automáticamente, sí, entonces cuando ustedes lo fijan como oculto automáticamente, ella se pone en un lugarcito, ustedes la pueden mover hacia el lugar que ustedes deseen, cuando están haciendo cosas por acá dando clic, ella se oculta, sí, no es sino tocarla y se oculta. También la pueden poner fija, si tienen una pantalla muy grande, la ponen por acá fija, entonces mire, yo voy trabajando y la veo acá, pero eso, si uno tiene una pantalla muy grande, sin embargo, empieza a molestar, entonces yo les aconsejo que la tengan así, de manera automática. Va a crear un layer nuevo, entonces, ¿qué hago? Vengo acá, a este ícono, New Layer, mire que incluso me lo dice por teclado, que por teclado sería la tecla Alt más la letra N, ¿sí? Yo hago uno nuevo, recuerden que le voy a nombrar. Entonces, el ejercicio de hoy, hoy vamos a hacer algo, vamos a tratar de repasar un poquito lo de las capas, porque sé que no han podido practicar, pero al mismo tiempo vamos a empezar con la parte del dimensionamiento, es decir, de ponerle medidas a los dibujos que ya tenemos y incluir texto y todas las características que esto puede tener. Entonces, para que hagamos este ejercicio bien chévere, vamos a tratar de comprender cómo sería un plano que ustedes tendrían que dibujar. Por ejemplo, entre los ejercicios que ustedes han hecho en sus asignaturas, ¿qué ejercicio podríamos hacer que les sirviera a ustedes para utilizar en esta herramienta, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Desde todo lo que hemos visto en nuestra carrera. Pero pues la digitalización de estos mapas no se hace en ahí. Ah, no, pero digitalizar mapas se hace en ArcGIS, no. Este, miren que ustedes qué hacen, ustedes dibujan líneas, ¿sí? Ustedes acá dibujan líneas con dimensiones. El ArcGIS se ocupa de mapas, acá yo hago planos, ¿sí? Son muy diferentes, son súper diferentes en ese sentido. Pero dentro de lo que ustedes pueden utilizarlo, sería que, por ejemplo, ah, es que yo fui a un lote y tuve que hacer una medición de unos linderos, ¿sí o no? O me entregaron un plano topográfico y yo debo, sobre este, medir los linderos, ubicar unos árboles que me pidieron, señalar una información de los predios. O ustedes también tuvieron un ejercicio, si ya vieron fundamentos de agrimensura, también tuvieron un ejercicio que tenían que medir un parque cercano a su casa y demás. Eso lo pueden hacer acá, ¿sí? Entonces, ¿qué capas necesitaríamos para dibujar, para hacer un dibujito de un predio? Ustedes fueron a un pueblo y les tocó medir un predio, un predio rural. ¿Qué capas creen ustedes que necesitaríamos para organizar el dibujo? ¿Qué hacemos? Lindero. ¿Una que se llamará Lindero? Listo, muy bien. Le cambio aquí el nombre, le pongo un color, no lo vayan a dejar blanco, ¿sí? Le voy a poner un color, le voy a poner este rojito. Ahorita miramos si se lo cambiamos. Vamos a hacer otra, muy bien. Lindero, otra. ¿Qué otra capa haríamos? Colindantes. ¿Colindantes como para dibujar los vecinos? Sí, sí, profesor. Listo, pongámosle los colindantes amarillito. Muy bien. Otra. ¿Qué otra capa? A ver, Jeffy, las compañeras. Construcciones. Pero entonces colindantes sería diferente de construcciones. ¿Otras construcciones que estarían, qué, más lejanas? No, las construcciones que estén dentro del mismo lote. Ah, sí, dentro del lote hay construcciones. Listo, perfecto, ya entendí. Muy bien. Pongamos esa de este color cian. Muy bien. ¿Qué otra capa necesitaríamos dibujar? ¿Qué otros elementos podría tener ese plano de linderos que nosotros haríamos rural? Subdividas. Vías. Vías. Eso. Eso está interesante. Vías. Muy bien. Pongamos el de vías azulito. Otro. ¿Qué otra capa? Vegetación. Lo que son fuentes de agua. Muy bien. Voy a hacer uno de vegetación. Vamos a hacerlo de este. Vamos a hacer otro. Fuentes de agua. Listo. Supongamos que esos son los que tenemos. ¿Sí? Entonces, miren. Todos los que tengo. Tengo linderos en arrojos, los colindantes todos en amarillo, las construcciones cian, las vías azules, la vegetación verde y las fuentes de agua, las tengo magentas. Recuerden que veíamos el tipo de línea. Entonces, el tipo de línea que les voy a dar a todas, digamos en este momento, van a ser continuas. Ahorita miramos si necesitamos alguna que tenga una característica especial. Entonces, yo puedo cerrar este o simplemente como lo tengo para que se despliegue automáticamente, entonces me retiro de acá. Entonces, voy a trabajar. Lo primero que voy a hacer son las vías. Entonces, vamos a buscar un mapa en, aquí en, en, ah, no, bueno, abramos uno en el Google Earth. Abramos el Google Earth. Vamos a esperar un momentico. Se pone como un poquito lentico el asunto. Vamos a ver. Y listo, Pucolet. A ver, ¿alguna sugerencia de algún lugar? ¿Algún municipio? 5 o 1. Guarni, Río Negro. Hay que secuestrar algún municipio por fuera de una ciudad grande. ¿Cuál? Río Negro, Guarni. Escucha. El retiro. El retiro. El retiro de Antioquia. Vamos a buscar. El retiro de Antioquia. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar dentro del retiro algún lugar. ¿Sí? Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a coger. ¿Dónde hay una fuente de agua? Por acá en el retiro. Por ahí, profe. ¿Por dónde está? Acá tengamos la capeta de agua. ¿Por dónde? Dígame, Derecho. A ver, ¿cómo le explico? Miren, miren, no tengo la manito acá. Dígame, ¿para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba? No veo la mano. Un río en el retiro. ¿El aquí? Por ahí, por ahí, sí. Sí. Y ahí hacia abajo baja una quebrada. Y a ver, ¿cuál es la quebradita? Es como esta, ¿cierto? Esa. Ahí donde tiene la mano. Esta no tiene. Sí. Exacto. Entonces, vamos a hacer esta. Entonces, Bueno, la teníamos para la próxima sesión, pero no importa. Entonces, vamos a coger esta. Entonces, le podemos dar aquí. Guardar esta imagen. Esto le digo guardar imagen. Entonces, sin título, no sé qué. Aquí en las opciones de mapa, ustedes saben, con un título, con una leyenda o sin la leyenda, con la escala, o sea, esta parte de aquí abajo, o sin la escala, con la brújula o sin la brújula. Déjenle siempre la brújula, ¿sí? Y la vamos a guardar. Entonces, jóvenes, voy a guardar esta imagen. Por ejemplo, aquí en imágenes, sí, le voy a poner mapa, el retiro. Muy bien. Ahora, ojo pues que aquí nos vamos a adelantar a otra cosita, pero no importa. Me voy a traer ese mapa para acá. Entonces, ¿qué hago? Lo primero, esa imagen que yo la tengo acá, la tengo en imágenes, ¿sí? Que está aquí, que se llama mapa, el retiro. Ah, a ver, este es un Gprint. Espérense que no lo sacamos como era. ¿Sí? Es acá. Guardar imagen. Perdón, acá me equivoqué. Vamos a ponerle mapa, el retiro. Abajo de ese mapa, abajo donde se coloca el nombre, no hay que darle una especificación. O como ella lo arroja ahí cuando se abre el cuadro de diálogo para guardarlo, donde está poniendo el nombre. Pero no, déjame escuchar la pregunta que se te cortó. Aquí, mira, yo lo doy aquí. ¿Cierto? Aquí le digo opciones de mapa. Entonces, le digo muestra, si le va a dejar un título o no, sí, con las características que quiera que salga el mapa. Y aquí a la derecha le doy guardar imagen. Y aquí le pongo simplemente un nombre y busco el lugar. Aquí lo voy a guardar, por ejemplo, en imágenes. Sí, acá en imágenes. Y aquí le voy a poner el nombre. Ahí debajo del nombre no se le cambia nada. Se guarda igual. Acá, no, porque solamente tiene esta opción de JPG. Sí, que son los formatos de imágenes. Entonces, cuando yo voy a insertar una imagen, la pregunta, esto del JPG, las imágenes que yo voy a ingresar al AutoCAD deben ser JPGs o P, insertar incluso un PDF. Sí, puede ser cualquiera de esas. Entonces, jóvenes, yo quiero traer esa imagen acá para calcar encima y rectificar medidas, que eso lo pueden hacer ustedes muchas veces. Entonces, la primera, como, o el tip que deben tener presente para esto es, miren que esto yo lo guardé en mis imágenes aquí en el computador, pero, chivo, este, yo lo tengo en otra parte. ¿Qué debo hacer? Debo traer la imagen, ¿cierto? Yo la puedo... ¿Sí? Y debo ir a buscar dónde tengo este archivo para que me cargue. Y debo copiarlos en una misma carpeta. Voy a cerrar esto porque voy a mover el archivo a una carpeta. Sí, entonces cierro, guardar algo, le voy a decir que no. Bueno, le dijimos que no, de pronto nos borró las capitas. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo estos ejercicios aquí dentro de AutoCAD. Voy a hacer una carpetica. Si ustedes van a venir acá, una carpeta en la parte de arriba, o aquí le hacen clic derecho, ¿sí? Le dan nuevo, nombre a la carpeta. Entonces, ejercicio 5 le voy a poner yo, ¿sí? Y acá dentro de ejercicio 5 no tengo nada. ¿Qué voy a poner? Ahorita esté de semana 5, simplemente lo arrastro, lo meto allá, o le doy control X, control V, entonces ya está acá. Y debo traer la ventana, ¿qué voy a hacer? Abro una ventana de explorador, está aquí en imágenes, este mapa al retiro, ¿sí? Le voy a dar... De hecho cortar, y vengo a la carpetica AutoCAD, a la carpetica del ejercicio 5. Y aquí, entonces tengo las dos cosas. Ese es el archivo AutoCAD, ¿sí? Que este es el ícono de los archivos de AutoCAD. Y este es el JPG, que es la imagencita, ¿sí? Ahora sí, abro esto. ¿Eso para qué? Para que cuando yo inserte la imagen dentro del AutoCAD, sí, porque si el archivo está en una parte y la imagen está en otra parte, no lo voy a cargar. Ahora, puede que les carguen sus computadores. Y de pronto van a trabajar en otro computador, en la oficina, no sé qué. Y no se llevaron la carpetica completa, donde está la imagen allí metida, no les va a cargar, ¿sí? No les va a cargar. Eso es muy importante que lo tengan presente. Aquí, pues... Ahora sí, vamos a insertarla. Entonces, me voy a dejar que las unidades estén bien. O ene, yo siempre hago esto, ¿sí? Para rectificar. Trabajo metros, acostumbrense siempre a hacerlos. Y voy a insertar la imagen. En eso me voy a adelantar un poquito, porque eso era de la próxima. No importa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, en la parte de arriba, miren que todo lo que hemos trabajado es aquí en esta pestaña de Home, ¿cierto? En esta pestaña de Home, le dan clic varias veces, se va como a minimizar la forma de visualización, ¿sí? Esa forma de visualización también se minimiza. Miren, se le da una flechita, se ven las cosas más chiquitas. Ahora, ¡ay, profe! ¿Dónde están las cosas? Están aquí adentro. Solamente ustedes pasan por allí. Y miren, todo lo de dibujo. Eso es para pantallas que son muy pequeñas, ¿sí? Vuelvo y le doy. Va a aparecer todavía más pequeño. Miren que ya no me aparecen los íconos, sino dibujar, anotación, que es el que vamos a ver hoy. Modificar, aquí está todo lo de modificar. Layers, aquí está todo lo de layers. Propiedad. Y le doy otra. Ya ni siquiera me van a aparecer esos, sino que van a estar aquí metidos. Miren. ¿Sí? Vuelvo y le doy. Como al inicio. Entonces, en esta nuestra primera pestaña que tiene todo esto. Miren que todo esto ya casi que lo hemos visto. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a insertar una imagen. Entonces, tiene mucho sentido que le llamo insertar. Insertar. ¿Listo? ¿Qué voy a insertar? Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima sesión. Simplemente aquí vamos a hacer lo de la imagen. Entonces, la imagen es con attach. ¿Sí? Acá. Le dice attach. Vamos a agregar la imagen. Entonces, busco la carpeta donde está la imagen. Me lee mi carpeta que se llama autocad. La carpeta ejercicio 5. Aquí está el mapita. ¿Sí? Aquí no modifico. Le doy abrir. Ahora, esta ventana me está preguntando cómo la quiero insertar. Acá me está diciendo, miren aquí, escala. Y me está diciendo especificar en escala. Especificar en escala, ¿qué significa? Con el click del mouse le voy a decir qué tan grande la ponga. ¿Sí? Entonces, si yo dejo esta seleccionada, miren lo que va a pasar. ¿Qué me está diciendo acá? Recuerden siempre que en el autocad nos tenemos que poner a leer lo que él nos dice aquí, en esta barrita. Entonces, dice, el tipo de inserción. Entonces, le dan click. Le están diciendo que es de ahí. Y miren que yo estoy simplemente moviendo. Y si ustedes lo están dando cuenta, que si tienen el ortogonal activado, pues va a ser así. Si lo tienen desactivado, va a ser así. Entonces, es como, ¿qué tan grande la va a insertar? Ah, yo la voy a insertar así de grande. ¿Sí? Ahí la estoy viendo. Voy a insertarla, voy a insertarla de nuevo. Entonces, estoy aquí en la pestaña de insertar. Attach. Le voy a quitar esto. Entonces, miren que cuando le quito esto, si le digo escala 1, significa que él me la va a insertar tal. ¿Sí? Le doy OK. Un punto de inserción, me está preguntando aquí. Y cuando le di click, inmediatamente, del tamaño que estaba. ¿Sí? Miren la comparación. Eso es lo que quiero que vean. Que por eso les digo que este tamaño, este formato negro. Miren, este es el tamaño y que es grande, como salió la imagen, a el que hicimos tan grande. Y si te voy a borrar este, va. Aquí está mi imagen. Ahora, ¿qué le puedo hacer yo a la imagen? Entonces, esto no es Argyz. Esto no me trae información georreferenciada. Yo no le saco tablas de atributos. Entendamos que en ambos yo puedo dibujar, ¿sí? Pero el Argyz tiene información asociada. AutoCAD es simplemente un dibujo plano o en 3D, ¿sí? Pero no tiene información relacionada. Las cosas utiliza uno Argyz y para otras utiliza AutoCAD. Entonces, ah, bueno, ya tengo esto. Me devuelvo aquí a la pestañita de Home. Y voy a meter esta capa. ¿Dónde estará? ¿Esta en qué capa estará? ¿Qué pasa? Ah, miren. Entonces, si ustedes seleccionan, clickeándola, tocándola, les va a aparecer inmediatamente. Él se ajusta para las últimas versiones del AutoCAD. Él se ajusta. Acá. Y nos saca automáticamente como sus opciones. Entonces, dice la imagen. Si no le quiere mejorar el brillo, miren. Le podemos poner más contraste, menos contraste, ¿sí? Aquí vamos a... Entonces, le doy Control-Z, ¿sí? La deselecciono. Aquí la doy Control-Z. Él vuelve. Selecciono porque toca el clic. Esta la vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, aquí aparecen las opciones de la imagen. Pero yo, con ella seleccionada, puedo ir aquí a la pestaña de Home y me fijo o la quiero poner en alguna pestaña, en alguna capa en específico. Entonces, yo la toco. Y miren lo que pasó. El trabajo que hicimos, como le dijimos que no lo guardara, pues no nos guardó las capitas. Entonces, las volvemos a hacer, no hay ningún problema. Layers, ¿sí? Vengo acá. La pestañita esta se me puso como más pequeña. Miren, no se asusten. Esto puede pasar. Vuelven y la sacan. ¿Sí? Voy a ponerla más larguita para poder ver bien el nombre de las... De los layers. Entonces, vengo acá. Un nuevo layer. Entonces, linderos. Sí, a los linderos los voy a poner... Pongámosle cualquier color por acá. Vamos a ponerle... Bueno, esto es de acá. El rojito va a hacer otra que se llama construcciones. Habíamos dicho. Otra que se llama marrillas. ¿Sí? Aquí le cambio el color. Puedo tener vegetación. Voy a poner otra capa para la imagen. Para luego apagar la imagen. Sí, la primera roja. ¿Qué otras habíamos dicho? ¿Qué otra capa? Cuerpos de agua habíamos dicho. ¿Cuál otra, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Nos falta algo? No, profe. Chicos, chicas. ¿Qué les pasó? ¿Se fueron? No, ahí están, profe. Las que son. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Profesor, sí. Uy, Jeff, sí, salvaste la paria. Los otros como que no están ahí pendientes. Les están dejando muy solos. Lo que pasa es que... No, lo sé. Se medio se corta, profe. Desde que empezó la clase se escucha así como pausado, entrecortado. Unas pausas muy corticas, pero sí se pausa. Iván también me escucha entrecortado. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos así? Y se escucha muy, muy mal. No me habían dicho nada. A ver, yo miro mi internet, pero está ahí normal. Muy, muy corrado. Mire, profe, que casi no me escuchas. Cuando yo te empecé a preguntar, yo te estaba respondiendo. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Me voy a conectar desde el celular. Voy a conectar para que me escuchen desde el celular. A ver si de pronto está mejor. A ver, tengo un segundito. Ahí me escuchan mejor. Profe, yo sí. Hola, profe. Sí, ahora sí ya se le escucha mejor. Muy bien. Pero entonces me avisan cuando no me escuchen bien. ¿Listo? Entonces, ¿vieron cómo hicimos las capas? ¿Sí? ¿Esa parte la entendieron? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál capa nos falta? De las que habíamos dicho. Que esto no nos lo guardó. Yo no alcanzo a ver. Yo no alcanzo a ver. Pero dijeron colinderos, colinderos, construcciones, aguas, vegetación. Muy bien. Profe, colindantes, creo. Ah, colindantes. Ya hemos dicho que colindantes. Muy bien. Colindantes. Vamos a ponerlos magenta. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo pongo esta imagen dentro de la capa imágenes? Lo que dice una capa que se llama imágenes. La toco, ¿sí? Automáticamente se va a desplegar este menú de imagen. Pero yo puedo volver aquí a Home, ¿sí? Para poder ver lo de los layers. Entonces, vengo acá y toco imagen. Miren que el recuadro que ella tiene ya es rojito. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que ese layer, esa capa, se llama imagen, que es de color rojo. Y acuérdense de eso. Aquí en las propiedades del layer me dice que está by layer. Es decir, está por capa. Es decir, este va a asumir el color que tenga la capa acá. A que si yo a la capa le quiero cambiar el color, vengo acá, la toco. Y miren que si la cambio, quiero que miren que cuando yo la cambie acá, automáticamente aquí en las propiedades, en la parte de arriba, pues se va a ver reflejado ese cambio. Pongámoslo por un morado de estos. ¿Sí? Entonces, miren, yo la toco, vengo acá home y me dice está por capa. ¿Sí? Recuerden que yo les dije la clase pasada. Yo puedo tener en este layer, ah, voy a dibujar algo en el layer de la imagen. Vengo, me paro aquí, es una forma, ¿cierto? Lo toco. Entonces, miren que ya está aquí activado. Y cualquier elemento que yo dibuje va a estar en esta capa. Lo toco y está en esta. ¿Sí? ¿Cómo mal lo puedo hacer? Supongamos que estábamos en otra capa, en la de vegetación. Entonces, yo voy a dibujar a partir de este layer. Ay, pero es que tengo tantos layers acá que yo ya ni me acuerdo cómo se llama este, el de la imagen. Pues simple. Vienen aquí en hacer actual. ¿Sí? Hacer actual. Este make current, toco, me está preguntando, seleccione el objeto en el cual usted quiere convertir, perdón, el cual quiere usted hacer que esa capa sea la actual. Entonces, usted viene y toca esta y dice esta. Y ya él se vino para acá. Son dos formas de hacerlo. Otra forma de hacerlo, pues vengo aquí a la herramienta de los layers y vengo, selecciono la capa. Digo, ah, es esta. Voy a trabajar en la capa de vegetación. Vengo a la capa de vegetación, la toco, la selecciono y le doy aquí a este, que es como un montón de hojitas con un símbolo como de selección, ¿sí? Y ya ese va a ser la que se va a convertir, esta. Ah, no, vengo a la imagen. Toco esta y ya todo lo que yo dibujé acá va a estar en la capa imagen. Entonces, miren, ahí voy también repasando lo de los layers. Entonces, ya tengo la de los layers acá. Muy bien. Ahora, voy a dibujar las vías. Vea, acá hay una vía. Mirador del retiro. Entonces, ¿qué hago? Vengo a la capita de vías. Cambiémosle el verde, porque con esto acá encima verde. Bueno, otra cosa que yo puedo hacer con la imagen es que le puedo dar una transparencia. ¿Sí? Yo puedo venir acá, la toco. Le vengo y le digo acá un poquito de transparencia. Pero vamos a ver acá. Le puedo mover esta. ¿Sí ven? Le voy a poner un poquitico como menos brillante. Para. ¿Ve? Pero no me está cogiendo la transparencia. Vamos, que pasa. No sé por qué no la toma. Bueno, vamos a ver. Aquí. Ah, no pasa nada. Como que esta imagen no puede ponerse de transparencia. Pero la voy a poner así, un poco menos brillante para poder dibujar encima. Entonces, vengo. Voy a dibujar en vías, pero mire, las vías verdes, cambiémosle el color. Pongamos que las vías, pongámoslas aquí con un colorcito, pongámosle amarillo para dibujarla rápido. Entonces, ¿cómo dibujo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo empiezo aquí a calcar esa vía? Profe, escogería línea o polilínea. ¿Ustedes qué dicen? A ver. ¿Qué dice Jeff? ¿Qué dice Luis? Profe, líneas. Profe, con polilínea. Acuérdense que yo me acerco, me alejo, me desplazo. Por ejemplo, aquí va a ser calcando lo mismo que ustedes hacen en el Argyz, ¿cierto? Voy por acá, voy por acá, por acá. Lo voy a hacer, digamos, no con tanta fidelidad para que nos rinda, ¿sí? Vengo por acá, vengo por acá. Ahí, esto es como una curvita, no importa. Voy a hacerle así. No me voy a ir hasta allá porque se me va hasta el bordecito. Me voy a ir aquí cerquita del bordecito, no importa. Tan, 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 tan. Supongamos que estaba derechita aquí, no importa. Listo. Esta línea es como más o menos parecida a la de adentro, ¿cierto? O sea, que yo podría utilizar una herramienta que me haga un desfase o no. O vuelvo y la calco toda para efectos acá del dibujo. Roza, ¿le puede hacer con esa que la hace doble? ¿Y cómo se llama esa que la hace doble? Muy bien. Yo estoy viendo el icono de arriba, al ladito de... Este. ...del Adjers. Eso, offset, ¿cierto? Offset o desfase en español. Muy bien. Pero venga, ¿no se dieron cuenta? Mire, esto está dibujado en qué capa? La de imagen. Y esto son vías. Entonces, vengo, la toco, vengo acá y voy a vías. Ahora sí, miren que yo le doy, le voy a dar escape, tecla escape. Y se va a volver, entonces yo voy a empezar a dibujar y se va a volver otra vez sobre la capa de imagen. Pero, ¿por qué no? ¿Cómo hago para que eso no me pase? Entonces, recuerden, vengo acá, puedo hacerlo así, toco vías y ya todo lo que dibuje va a ser allí. Como esta vía no es el caso de todas las vías, ¿sí? Pero esta en particular, puedo hacer un desfase porque es como muy parecida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, offset, ¿sí? ¿Qué me está diciendo acá? Especifique la distancia. Entonces, yo puedo decir, vea, de aquí, como hasta aquí, tun, ¿sí? Y lo que toque va a este lado. Muy bien, ahí está. Ah, pero oye, esta, esta me quedó como rara. Miren, yo la puedo manipular de acá. Y continúo. Otra polilínea, la empiezo desde aquí y sigo. Tun, tun, tun. Enter. Terminé en la linecita. Ay, esta no me quedó acá. ¿Cómo hago para que esta me llegue aquí, jóvenes, a este cuadradito? ¿Qué comando debo utilizar? Para que esta línea llegue al cuadradito y me quede el dibujito bien organizado. Extender. Muy bien, extender, ¿cierto? Extender se encuentra aquí, debajo de recortar. Entonces, extender, ¿sí? Entonces, recuerden que en el AutoCAD 2019 no pasa esto, ¿cierto? Yo ya la toco y de una vez, sino que en el 2019 yo le voy a decir hasta este elemento, clic, y después el que se va a extender, ¿sí? Pero en este yo simplemente lo toco y ya se extendió. Y voy a recortar estos dos mochitos que no me queden estos pelitos ahí. ¿Cómo lo hago, jóvenes? Herramienta trim. Herramienta trim, muy bien. Herramienta trim. Trim, que es recortar, ¿sí? Y toco este, toco este. Este no, porque este va hasta el bordecito. Ya, ¿cierto? Y le doy entra. Miren, ya tengo las vías. Ahora, voy a dibujar, bueno, y si fuera a dibujar, todas estas otras vías también irán en ese layer, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer porque nos demoraríamos demasiado. Vamos a dibujar. Entonces, el lote que nosotras medimos, nosotros medimos, es este. ¿Por dónde iría el lindero de esto? Entonces, vengo, voy a dibujar, ¿qué? Linderos. Entonces, vengo, selecciono la capa de linderos, ¿sí? Clic. Y voy a empezar a dibujar la polilínea del lindero. A ver, ¿por dónde iría ese lindero más o menos? Según lo que uno alcance de ver acá. Ustedes ven aquí como una franja de árboles, ¿cierto? Si la ven, esta, esta franjita de árboles, parece ser que ese es el lindero, de más que va hasta allá abajo, hasta la quebrada, ¿cierto? Y parece ser por una franjita que hay como, a ver, no. ¿Será que es este el lindero de estos arbolitos? ¿Ustedes qué dicen? ¿O es este? A ver, pues, qué tan buen ojo ya tienen desde lo que ustedes han estudiado. ¿Qué dicen? El de acá abajo ya sabemos cuál es. Este es el lindero sur-occidental. ¿Y el del otro costado cuál sería? Este de aquí. Este sí. Este. Este por acá. O. Este por acá. Bueno, y aquí tendríamos que. Ir a mirar. O este por acá. A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Cuál es? ¿Este o el segundo? Profesor. Yo veo como que fuera la primera porque ese medio es muy diferente. Pues, a no ser de que yo tenga un lote con la casa y tenga así otro que sea como un bosque. ¿Quién más? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dijeron? Profesor. El primero. El primero, es cierto. Este, este incluso ya es como otro lote que todavía no tiene ninguna construcción. Pero es este. Entonces, vamos ahora sí a dibujar bien mi linderito. Entonces, ¿cómo borré las imágenes? Las rayitas, perdón. Las seleccioné y con la tecla de LED simplemente la borré. Entonces, selecciono acá, polilínea, y voy a arrancar. Voy a hacerlo desde aquí, ¿cierto? Ah, es que es esta linecita de los árboles. Obviamente, esto yo lo puedo hacer con medidas, ¿sí? Pero si yo tengo acá el dibujo, pues, ay, yo cuando fui veía que era hasta la quebrada, ¿cierto? Entonces, que el lindero de este era rodeando ese cuerpo de agua. ¡Chum! Por aquí. Digamos que está la quebrada. ¿Cierto? Voy a terminar de dibujar toda la quebrada. Porque aquí me van a pasar dos cosas bien interesantes. Voy a dibujar el otro lindero. Voy a dibujar desde aquí. ¡Chum! Es como esta linecita de los árboles. ¡Oigan! Y esta casita de acá, esto que... ¿Qué hacemos ahí con ese lindero? A ver, ¿qué ojo tienen ustedes ya? ¿Esto qué? ¿Estará dentro del lote? ¿Estará por fuera? Sí. Sí parece, profe, dentro del lote. ¡Cierto! Como que el lindero va por acá. Bueno, digamos... Y aquí sí nos va a tocar como asumir algo. Digamos que el lindero de este va por aquí, ta, 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 y que por ahí hay un cerquito. Ahí llegué. Listo. Lindero. Lindero. Ay, pero lindero se me confundió con el del agüita. ¿Sí lo ven? Este sería ya el cuerpecito de agua. A la vez sería el lindero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren pues. Primero voy a recortar estos cositos para que no me queden como estos pedacitos. Entonces, vengo, herramienta trim, toco, ¿sí? Y enter. Terminé. Tengo el lindero. Tengo la vía. Voy a hacer el cuerpo de agua. Entonces, vengo, busco la capa. ¿Cierto? Cuerpo de agua. Voy a hacer una polilínea. Voy a coger esta misma. Ah, este, yo no debería poder copiar esta y hacerla. No, pues venga, mire. Él me va a coger todos los punticos, mire. Me va a coger los punticos por donde yo la hice. ¿Sí? Más o menos. Miren, vine acá. Él sabe que yo di clic ahí. Sabe que este es otro punto final. Sí ven que me señala todos los cuadritos. Los que son cuadros son puntos finales. ¿Por qué punto final? Porque ahí fue donde yo le di clic ahorita. ¿Cierto? Entonces, este es cuerpo de agua. Voy a seguir de aquí para arriba. Ta, 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 ta. ¿Sí? Y supongamos que... Ay, yo creo que me desvíe mucho. Ay, profe, me equivoqué en esta última rayita. Este punto venía de acá. ¿Qué hago? Le doy control Z. ¿Sí? Y mire que se vuelve otro. Control Z, se vuelve otro. Control Z, ¿sí? Ah, es que yo me equivoqué. Era por aquí, por decir algo. ¿Cierto? Me equivoqué. No importa. Control Z. Tan, 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 tan. Lo estamos calcando muy mal, pero no importa. ¿Cierto? Entonces, termino por aquí. Enter. Trim. Recorto este pedacito de una vez. Y sabemos que esta quebrada tiene un ancho. X. Supongamos que B. Es que el ancho es este. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hicimos ahorita. ¿Cierto? El offset. Entonces, offset. ¿De qué distancia? Es como de aquí hasta aquí. Entonces, tan. Selecciono esta polilínea porque ahí habían dos. No es para acá para adentro, sino para este otro lado. ¿Sí? Y le doy clic. Y ahí me quedó. La voy a extender. ¿Por qué? Porque es que ahorita yo le voy a hacer achurado, le voy a hacer sombreados. Y recuérdense que el sombreado debe estar cerrado. Si no, es como si el agua se me fuera por acá, por otra parte. Entonces, le voy a dar a extender, que está debajo de trim. La toco. Se extendió. Esta la voy a recortar en este ladito. Le doy trim. Toco. Toco otra vez. Y listo. ¿Qué otro elemento tenemos aquí? Construcciones. Entonces, vamos a hacer esta casita. Entonces, yo puedo venir acá. Polilínea. De nuevo. Profe. Señora. Una preguntita antes de que siga. Ahí no es como en Argyz que si la línea me queda torcida, yo la puedo editar. Correr los puntitos, no. De las polilíneas, sí. Miren, ustedes tocan la polilínea. Y yo puedo modificar estos. Sí, es lo mismo. Pero de los puntos donde ustedes, digamos, pararon. ¿Sí ven que esta línea fue porque yo hice clic aquí y le puse acá? Entonces, de ahí, de esos puntos, de esos elementos, es que yo la puedo modificar, ¿no? O que es que usted era más para acá. ¿Sí? Entonces, puedo hacer esto. Ahora, acá dentro de esos elementos, perdón. Dentro de todos estos elementos, entonces yo voy a dibujar la casa. Entonces, polilínea, ¿cierto? Vine, me paré en construcciones. Y comienzo aquí, hasta aquí, hasta acá, hasta acá. Esa casa, ese techo es como, supongamos que, a ver, aquí voy a adivinar. Este es así, así, está la construcción. ¿Sí? Te recuerdan, ah, la cerré o la voy a cerrar. Para saber que sí me quede, entonces tengo acá, le digo cerrar. Y él me la cierra. La toco, miren, ahí está cerradita. ¿Cierto? Hay otra, acá, miren, esta casita extraña. ¿Qué será esta casita? Tan rarita, como por allá, metidita. Puede ser la casita del mayordomo. La casa del perro. La casa del perro, pues está muy grande para ser la casa del perro. La casa del perro. Un gallinerito, aunque tiene tejas de barro. Eso no debe ser un gallinero. La gente no le gasta plata a un gallinero. Se ponen una teja ahí metálica cualquiera. Esto debe ser otra casita del mayordomo o algo así. Cada casita habría que revisar si se está cumpliendo con el retiro al lindero. Cada municipio tiene sus retiros. Hay unos que son cinco metros, hay otros que son mínimo diez metros, hay otros que son tres metros. ¿Sí? Entonces hay que revisar. Listo. ¿Qué otra cosita tenemos acá? Colindantes. Entonces los colindantes serían en esta casa, ¿cierto? Entonces voy a dibujar la casa en colindantes. Lo voy a hacer súper rápido y de pronto no con el rigor que dejo a tener. ¿Sí? Ahí me disculpan, pero es para que podamos ver cosas en el ejercicio. Listo. Aquí hice un colindante. Aquí voy a hacer otro. Supongamos. Por aquí. Bueno. Y todos los otros que yo pudiera hacer. ¿Qué más voy a hacer? Linderos y manos en cuerpo de agua. Vegetación. Vegetación. Cambiámosle a este de vegetación, el color. Entonces, miren, ¿qué hice? Vine, toco el layer, pero aquí en el color. ¿Sí? Y aquí me aparece la paleta de colores. Voy a poner este verde chichoncito. Voy a hacer unos círculos para señalar que son árboles. Mira, acá tengo un árbol. Acá tengo otro. ¿Cierto? Y acá tengo cuerpos de árboles. Ah, pues ya les mostré que uno puede hacer como unas nubecitas. Acá también. ¿Sí? Pero realmente acá los árboles se dibujarían en puros circulitos. ¿Cierto? Solo voy a dibujar como unos ahí como para que entendamos un poquito cómo es el asunto. Ahora, si yo supiera dónde queda exactamente cada árbol y está inventariado y tengo dónde queda su tronco y todo eso, y tengo el radio o el diámetro de la copa de los árboles, pues la podría hacer, ¿cierto? O podría copiar este, este, cojo, copiar desde el centro, por aquí, otro por aquí, otro por aquí, ¿cierto? Y podría llenar yo esto de árboles rápidamente. Y los que están al lado de la quebradita también. Y los que están por aquí también, ¿cierto? Y podría copiar otros más pequeñitos y poner estos chiquiticos que quedan por acá. No sé si los alcanzan a ver. Listo. Supongamos que ya tenemos nuestro dibujito. Vamos a apagar la imagencita para trabajar ya con el plano y que la imagen no nos moleste mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Selecciono la imagen y le doy aquí, miren, show imagen es mostrar imagen o apagar. ¿Sí? No la estoy borrando, solamente la estoy ocultando. Entonces, le digo acá, listo. Miren que el que me deja, me deja el recuadro de ella. Entonces, miren, este es mi súper dibujito. Puedo hacerle un relleno. Entonces, la vía, voy a rellenar esta vía. Recuerdan que yo les dije para utilizar esta herramienta de los rellenos o achurados o hatch, ¿qué necesitábamos? ¿Cuál era la, como la clave para poder hacer un achurado? Que esté totalmente cerrada. Que esté cerrada. ¿Cierto? Para que sea más fácil. ¿Qué pasa con esta? Esta, aunque llega acá, ¿cierto? Como yo le hice extender y aquí la recorté contra esta. Yo sé que esto acá estaría cerrado y acá estaría cerrado. Pero si yo quiero más, estar más segura, vengo. Esta es la capa de vías polilínea desde el punto final, ¿cierto? Vengo hasta que me aparezca el cuadrito. Esto se lo tienen que memorizar, pedajones. Entonces, estos de acá nos los tenemos que memorizar. Que el endpoint es cuadradito, ¿sí? Acá se ven más fácil. Que el punto medio es un triángulo. Que los centros son un círculo. Que la intersección, piensenlo así, donde se cruzan, entonces es una X. Que el perpendicular, pues, es un ángulo recto, ¿sí? Y que la tangente es como se dibuja una tangente que es un círculo y una línea pasando por ella. Y paralelo, hay dos líneas paralelas, ¿sí? Entonces tenemos que irnos. Ahí voy a ir al punto final, ¿cierto? Punto final con punto final. Hasta que me aparezca el cuadradito. Vea, ahí me está saliendo la X. No, me está saliendo otro. No, entonces me acerco más. Hasta que me salga el cuadradito. Ahora, si yo toco este, aunque es una polilínea, está suelta en relación a esta. Y esta está suelta en relación a esta, porque se acuerdan que esta fue la continuación de otra. Entonces, las voy a unir. ¿Cómo las uno? A ver si se acuerdan. Que les expliqué. Este es el explotar, ¿cierto? Explotar es, si yo toco esta línea y le doy a explotar, se convierte cada uno de estos en segmenticos. Miren lo que puede pasar. Este se me puede mover para acá, se me desordena todo, ¿sí? Le estoy dando control Z para que esto vuelva a ser una línea. Una polilínea, perdón. ¿Cómo las uno? Bueno, ¿cuál era el contrario de este? El opuesto. La herramienta Join. Eso. Está aquí, oculta, en el menú de modificar, despliego. Y son estas dos flechitas. Join, unir. ¿Sí? Join, unir. Entonces, toco unir y selecciono que voy a unir. Esta, con esta. Ojo, en el orden, ¿sí? Y después con esta. Y después con esta. Ah, yo hubiera hecho esta de una vez, la de acá, las unía, pero listo, unamos estas. Enter. Toco para rectificar, así ya se selecciona todo. Vengo y hago la otra rayita que me falta, que es del punto final cuadradito al punto final cuadradito. De nuevo, vengo acá, Modify, Join, unir. ¿Sí? Toco esta, que ya es una sola, todo esto, más esta. ¿Sí? Enter. ¿Listo? Muy bien. Voy a hacer el achurado. Entonces, tengo... Ah, pero profe, vean, hemos hecho una capa para guardar los achurados. Entonces, venga, hagamos aquí, Layers. Vengo acá. ¿Sí? Control-N también. Entonces, le digo, achurados, o rellenos, o sombreados, como los quieran llamar. ¿Sí? Sombreados. Y a los sombreados, pues pongámosles una capita por aquí, un rosadito de esto, para que la distingamos ahorita. Entonces, vengo a la capa, sombreados. Voy a hacer, ¿qué? Un achurado. ¿Sí? Toco, y me va a desplegar todas las herramientas de la achurada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La vía, la voy a hacer. Puedo ponerle aquí una trama. ¿Sí? Voy a utilizar, por ejemplo, esta, esta cuadrícula, para decir que esta es la vía. ¿Sí? ¿Qué más me está pidiendo? Recuerden, me está diciendo, seleccione. Entonces, les recuerdo otra vez esto también. ¿Cuál es la diferencia para escoger, para poder decirle, vea, ¿es esto o es esto? Lo puedo hacer de todas maneras. Aquí, seleccionando puntos para determinar el área o seleccionar el objeto. Siempre se los recomiendo para eso tener el objeto dibujado. Aquí ya teníamos una sola polilínea, ¿cierto? Si yo le doy aquí, seleccionar, me va a decir, selecciona el objeto, es este. Miren que ahí ya se hizo. Ahora, ¿qué pasó? Pues que están muy distanciados, porque miren que aquí vemos una línea, por aquí vemos otra. Entonces, le cambiamos aquí a la escala. ¿Sí? Aquí a la escala. Entonces, ¿qué hago? Está en 1.000. Tengo un número más pequeño que eso. 0.1. Por ejemplo, ¿cierto? No, no, todavía está muy grande. Hagámoslo más pequeño. Un número más pequeño. 0.05. ¿Sí? Un número más pequeño. 0.02. Va quedando más pequeño. ¿Sí? Esa es una forma. Yo le doy aquí. Y ya quedó listo. Mírenlo acá. ¿Sí? Si yo fuera a hacer estos, estos, perdón, círculos. ¿Sí? Estaría muy bien. Pero si yo voy a seleccionar un área grande, él va a tratar, el computador va a tratar de buscar por todas partes donde buscar puntos y se les va a enloquecer. Entonces, lo que yo siempre les aconsejo es, hagan su polilínea para que puedan utilizar la herramienta del achurado desde seleccionar. Sí, seleccionar. Sí, seleccionar. Vengo, le cambio. Ya sabía que era 0.02, una que quedaba más o menos bien. ¿Sí? Y aquí no le muevo nada más. Ay, profe, mire eso como me quedó de... Mire que en medio de lejos se ve muy chiquitico. Entonces, la cambiamos. Tal vez no era 0.002, sino 0.02. Una sola. Así mismo puedo hacer el del río. Entonces, ¿qué hago? Miren, lo voy a hacer muy rápido. Vengo al cuerpo de agua. Polilínea. Punto final. Punto final. Muy bien. Puedo hacer aquí otra. Polilínea. Punto. Ah, ah. Lo cogí mal. Aquí. Aquí, perdón. Punto final. Aquí. Punto final. Muy bien. Las uno. Aquí en modificar. Join. Lo selecciono. Selecciono esta. 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 Y la de acá. ¿Sí? Enter. La toco. Está muy bien. Ya está lista. Vengo. Voy a hacer otro sombreado. Te vengo a la capa de sombreados. Y selecciono sombreados. Sombreado acá. Ahora, para el cuerpo de agua, voy a seleccionar un sólido. O sea, un color completo. Sólido. Muy bien. Seleccionar acá. El objeto que tengo acá. Ahí me quedó solo. Muy bien. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo con las casas, con las construcciones. Los elementos que uno quiere que resalten. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos faltaría? Pues que un topógrafo nos pasara toda la topografía de esto y quedaría nuestro plano completico. Ahora, jóvenes. Ah, señalemos nuestro predio. No. Eso sería interesante. Como señalar. Miren. Este es el predio del que estamos hablando. ¿Qué hago entonces para el predio, jóvenes? Voy a apagar la capa de los achurados, de los sombreados. Va a apagar, no la va a borrar. La va a apagar. ¿Cómo la apago? ¿Recuerdan? Miren. Yo puedo venir acá. Toco el bombillo de ese layer y ella se apaga. ¿Qué me va a decir? Ojo. Que el layer actual es en el que usted está trabajando. Lo quiere apagar. ¿Por qué me está como dando esa advertencia? Me está diciendo, ojo que si usted lo apaga y sigue dibujando, yo voy a seguir dibujando, pero usted no va a ver lo que estoy dibujando. ¿Cierto? Entonces yo le digo, no, no, no. Espere ese momentico. Mejor yo voy, toco otra capa, cualquiera, colindantes, y ahí sí apago la de los sombreados. ¿Sí? Después la quiero volver a prender, vengo y la aprendo acá. ¿Cómo más la puedo apagar? Les enseñé aquí, está ese mismo ícono, pero ya es contrario. Toco el ícono de apagar y todo lo que yo toque se apaga. La capa. ¿Sí vieron? Profe, ¿por qué se me apagó? Yo toqué este y se me apagó el sombreado del agua. ¿Por qué está en la misma capa? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Voy muy rápido. Voy bien. Lo que estamos haciendo es puro repaso. Bien, bien, profe. Bueno, muy bien. Voy a apagar los árboles. ¿Cómo apago todos estos árboles? A ver, alguien que me diga. Selecciona la capa de vegetación, profe. Eso. Ahí es más fácil. O vengo y toco acá la capa o desde acá. ¿Cierto? Off. La capa que va a apagar los árboles. ¿Sí? ¿Para qué los apague? Simplemente para poder venir y trabajar aquí como con menos información. ¿Sí? Yo sé que ahí están, pero es para trabajar con otra información. Linderos. Voy a terminar de hacer mi lindero. Lindero. ¿Sí? Vengo, hago mi polilínea. Viene por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pongamos otra por acá. No me está quedando. Miren. Y me acerco. ¡Ah! Esta no me está quedando acá. Control-Z. Esta aquí sí está como bien. Va a ser. Miren. Que me salga como paralela a esta. Va. ¿Será que hay por aquí otra cosa? Vea. Acá hay un punto medio. Muy bien. Sí. Vengo por acá. No me quedo. ¿Dónde? Control-Z. ¿Sí? Bueno. Supongamos que sí está quedando exactamente igual. Para que no nos demoremos. Viene acá. Y le doy aquí. Cerrar. ¿Qué pasó? Ay, pero ¿por qué se me hizo para el otro lado? A ver. Para que alguien me explique qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue el error que cometimos ahí? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué me salió esta cosa? Porque cerró, cerró o qué? Claro. Es que yo no le podía dar cerrar porque cerrar, él le encuentra que si este es el primer punto y este es el último, pues se va a devolver hasta allá. Entonces no me sirve. Miren, esto es interesante que me haya pasado esto. Yo aquí puedo hacer varias cosas. Supongamos que esta no es difícil, yo la borro, ¿cierto? Y la vuelvo a hacer. Pero supongamos que es una cosa, un tramo muy largo, me demore mucho, fue pucha y me toca borrarlo para volver a hacer. No, yo puedo hacer lo siguiente. Miren pues lo que voy a hacer. La va a explotar. Profes dijo que no explotamos nada. No, cuando es necesario sí. La toco, exploto, ¿sí? Ya esta es una línea separada. La borro, la selecciono, le doy tecla delete y me van a quedar todos este montón. ¿Cómo hago para seleccionar todo ese montoncito? Para no ir a seleccionar uno por uno. ¿Se acuerdan? Que si yo hago selección de aquí para, de la izquierda hacia la derecha, todo lo que dentro de ella, como yo sé que esto es una capa, esto es una polilínea completa, no importa si yo la toco, miren, vengo hasta acá, porque para que esta quedara incluida, pues tendría que haberla encerrado desde aquí. Ahí se estaría todo, ¿sí? Pero entonces yo me acerco lo suficiente para seleccionar todo esto. ¿Y ahí qué hago, jóvenes? Ya la tengo seleccionada, le puedo dar join. Vamos a ver si nos funciona. Vean, ahí está. ¿Sí ven? Incluso la va a mover. Vean, ahí. Es una solita. ¿Se entendió qué fue lo que dice? Muy enredado. No. No, profe, claro. No, profe, está bien. Miren, hay muchas formas de hacer una misma cosa. ¿Ah, qué hago? Entonces yo voy a unir esta, esta, con esta y con esa, ¿cierto? Entonces vengo, le puedo hacer al revés, primero la seleccioné y después las uno. O al revés, primero le doy. Ay, no me unió. Miren, me unió esta con esta. Pero aquí debe haber algo raro. Parece ser que no se juntan. Pero miren que esta línea amarilla me está matando. Pues apaguémosla, apaguemos esa capa de vías para que veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Por qué no se...? Ah, miren. ¿Por qué no se está uniendo? Pues porque no se toca, ¿cierto? Pues vamos a aprender la otra. Era la de vías. Claro. Mírenlo acá. Este es el punto final de esta línea. Entonces, ¿qué hago? A ver, alguien que me diga, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Escucho solucionar. No se la extiende. La extiendo. Listo. Trim. No extender. La toco. Me sale que no, miren. ¿Por qué me saldrá que no? Porque la proyección de ella está pasando tal vez por aquí por encima. ¿El qué hace? El computador la extiende completamente derecha en la misma dirección que el IVA. Entonces, no nos sirve. Lo mejor ahí es esto, miren. Vengo yo, estaco al capa de linderos. Ahí estoy en la capa linderos. Rectifico. Polilínea. Y hago una de aquí, acá. ¿Cierto? Toco esta, toco esta, toco esta. Vengo. Uno. Y listo. Ahí quedó. Ahora, jóvenes. ¿Quién me dice cómo hacemos esta de acá? Que no sea dibujándola. O sea, cogiendo una polilínea. Empezar a hacer aquí. Tan, tan, tan. Ay, perdón. Empezar a hacer aquí esto, 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 todo esto. ¿Qué hago? ¿Alguna idea? Tengo esta. ¿Qué hago? ¿Alguien se le ocurre algo? Bueno, sería mejor como hacer copiar y después cortar. A ver, entonces, cojamos esta. La copiamos. ¿Cierto? Vengo acá. Copiar. Oseo. ¿Cierto? Lo mismo. Enter. ¿Desde dónde la va a copiar? Desde aquí. ¿Y qué hago? Y la copio ahí mismo. Tú. Enter. Ahí deben estar las dos. Miren. ¿Cómo sé? Selecciono una, borro. Y la voy a deshacer. Ahí hay dos. Cojo una. La voy a meter en otra capa. ¿Sí? En este caso la voy a meter en colindantes. Vengo y oculto la otra capa. Eso es cuerpos de agua. Ahí está la de colindantes. Entonces, aquí ya tengo la base sobre esta que voy a poder copiar. ¿Y qué hago? Ah, pero es que yo ya lo tenía aquí dibujado. Ah, bueno. Pero supongamos que esta no viene por acá. ¿Qué más podría hacer yo con esta? Si necesitaría sacar este pedacito de acá. No más necesito es como este pedacito de aquí. ¿Qué más puedo hacer, jóvenes? Esto es un buen ejercicio para uno pensar cómo más podría solucionarlo. Una es ponerme a calcarlo, ¿cierto? Con esta, ¿qué más haría? Profe, aquí no tenemos esa herramienta que utiliza... ¿Cómo es? Trazar. Trazar. Para ayudar al contorno de una línea que ya está dibujada. No, acá no. No. Pero miren, sean muy recursivos. Yo sé que esto lo puede explotar. Miren, lo mismo que hicimos ahorita. Lo exploté. Voy a coger todas estas. Las voy a borrar. ¿Cómo selecciono todas estas? Mire, así. Vengo. Voy a borrar estas también. Estas no me sirven. Repito que vengo. O me acerco. Ah, no. Se me van estas otras. Así, se me sepía, vea. Se me van estas, que no las necesito. Se va esta. Ay, que no las necesito. Puedo borrar todo esto. Sí, miren que si vengo de este lado, de derecha a izquierda, todo lo que toque se va a ir borrando. Esta también. Esta también. Miren, ahí la tengo. ¿Qué hago? Selecciono aquí. Sí. Le doy Join. Y ahí está. Completita. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué haría? Uniría esta a esta otra. ¿Sí? Pero como yo ya la tengo. Voy a volver a prender todas las capas que hago. Acuérdense. Miren, no tengo que venir aquí. Una, una, una. No. Acá está este, que es prender todas las capas. Selecciono y se prendió todo. ¿Sí? Voy a borrar. Perdón. Apagar de nuevo estas, que eran las que estábamos trabajando. Entonces, este. Le voy a hacer el achuradito. Acuérdense que lo que íbamos a hacer, todo eso lo hicimos. Ah, pero miren que no va a parar en la capa sombrado, se está apagada. No, prendámosla. Sí, prendámosla. Porque si no, no vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Si estoy en sombreados, selecciono aquí, sombrear. Selecciono, ¿ok? Este objeto. ¿Sí? Ahora, voy a mostrarle a la persona a la que le estoy haciendo este trabajo, que ese es su lote. Entonces, escojamos estos, que generalmente es como los crucecitas para decir que esto es manga. Pero miren lo que va a pasar. ¿Sí vieron? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la capa que yo estoy tocando, el objeto que estoy tocando, termina por acá. Entonces, quería que esto me pasara para mostrarles lo siguiente. Apagar los sombreados. Me voy a parar primero en otra capa. Apagar los sombreados. Voy a apagar los cuerpos de agua también, para que me quede esto. Yo puedo recortar esta línea acá. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo hacer la de explotar todo eso y después volver a unirlo. O puedo utilizar una herramienta nueva, que es esta. Acá en Modify está Break. Break es romper. ¿Sí? O romper en un punto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Miren. Cuando yo utilizo la primera, que es Break, yo rompo en dos puntos y queda un espacio. ¿Sí? Con dos puntos. Cuando yo rompo en un solo punto, las líneas no se van a separar y no me va a quedar un espacio. Entonces, utilizo esta. Voy a romper acá. ¿Sí? Selecciono la herramienta. Miren qué me está preguntando. Selecciono objetos. ¿Qué objeto voy a romper yo? Este. ¿Cierto? Ahí que me está preguntando. Cuando especifique el punto de quiebre o de rompimiento, de ruptura, es este. ¿Sí? Entonces, miren. Él ya me tiene acá un punto de ruptura, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque no me lo está separando. Entonces, la que yo necesitaba realmente era la de separarlos. Necesito que esta colita de acá, esta, me quede separada de este otro. Entonces, voy a volver a hacerlo. Voy a hacerlo con este. ¿Sí? Con Break. Lo mismo, selecciono el objeto. Y miren. Miren lo que él está haciendo. Todavía no le ha dado click, pero él me está diciendo, miren, donde usted el otro click, esa parte es la que le voy a separar. ¿Sí? Si lo alcanza, no ve. Entonces, yo lo voy a dar aquí uno bien cerquita. ¿Sí? Este lo termino. Entonces, miren, ya tengo aquí una línea y tengo esta otra. Voy a terminar de cerrar esta. Entonces, vengo. ¿Esto está en qué capa? En linderos. Entonces, vengo, linderos, polilínea, punto final, con este otro punto final. Enter, uno, ¿sí? Join, aquí está. Y uno esta, con esta, para que me quede como ya Enter. Esta me quede como una solita. Y esta la puedo extender, ¿cierto? Puedo venir, extender. Extiendo esta capa. Sigue siendo la misma capa, pero ya son dos polilíneas separadas. Ahora sí, vengo. Enciendo los sombreados. ¿Sí? Me voy a parar en sombreados. Vengo. Hago el sombreado. ¿Sí? Le voy a dar este de crucecitas. Le voy a seleccionar esta. Miren, aquí está. ¿Sí? Puedo hacer otro sombreado encima de este, que sea el de la casa. Puedo cambiarle a este la escala. Simplemente yo lo toco. ¿Sí? Ahí no está, está muy, muy tupidito. Pongámoslo más separadito, por ejemplo. ¿Sí? Voy a encender todas las capas. Vengo acá. Y ahí está mi dibujo. Esto es importante. Miren que aquí lo hicimos sin medidas. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen por allá detrás. Toco acá. ¿Cierto? Y la prendo. Es esta la imagen que yo tengo. Yo puedo mostrar el plano así. Miren que esto es muy parecido a lo que hace Archie, ¿cierto? Que sobre una foto yo trazo como unas líneas. Le puedo poner sombreados, colores y demás. Pero algo importante acá que vamos a hacer. Voy a apagar de nuevo la imagen para que no me estorbe. Para el ejercicio. Es que vamos a ponerle medidas a esto y textos. ¿Sí? Entonces, ¿qué textos necesitaría yo acá? El de esta vía que se llamaba. Vamos a verlo acá. Para no ir a aprenderlo. Se llama mirador del retiro. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un texto. Entonces, ¿cómo hago un texto? Sencillo. Aquí hay una, esta caja de herramientas de anotación. ¿Sí? Esta gigante. Se llama texto. Simplemente, si yo la despliego, hay dos opciones. Utilicemos generalmente el de texto multilínea. ¿Qué es texto multilínea? Que cada línea, o sea, cada renglón va a ser parte de un conjunto. En cambio, en esta, miren, en la segunda, en la línea separada, cada línea o cada palabra que yo escriba va a estar separada. Entonces, en este caso, que vamos a escribir mirador del retiro, yo les aconsejo que generalmente utilicemos multilínea. ¿Sí? Miren, me va a poner un texto y le va a decir que me lo ponga por acá. Entonces, me está diciendo una esquina. ¿Por qué? Porque como es multitexto, él me va a hacer eso un recuadro. Entonces, yo le digo acá, miren, el cuadrito va a ser este. ¿Sí? Y él me aparece así. Puede que me aparezca así de gigante. O sea, que si yo escribo mirador, ay, eso me va a quedar así. No, ya yo lo puedo cambiar. Entonces, era mirador del retiro. ¿Cierto? Entonces, mirador, espacio. Es decir, el retiro. Muy bien. Está muy grande. La selecciono y aquí le cambio el tamaño. ¿Sí? Aquí está en punto 2. Aquí si hay, es que introducir el número. Esto no es como el Word y demás que aparece en el número. No, aquí yo le voy a dar un número más pequeño. Punto 0, 2. Ah, pero miren lo que me pasó aquí. Miren. Mirador del retiro. La selecciono y aquí debo escribir 0, 2. Está más pequeñita. Vamos a hacerla toda más pequeñita. Entonces, la puedo disminuir de acá o vengo, la toco aquí. Y, miren, esto es para cuando el cajoncito me quedó más pequeño. Entonces, de esta flechita, digo, no, para que me quede toda una linecita. ¿Sí? Si yo la hago con línea simple, que es esta de acá abajo, miren lo que pasa. Él no me pide un cajón, sino que me está diciendo, dígame el sentido en el que usted va a hacer el texto. Entonces, yo le digo acá, ¿sí? Y escribo mirador. Está gigante. Hotel. Retiro. La selecciono. Debo seleccionarla para cambiarle el tamaño. Pero, miren lo que pasa. Me dice acá, la seleccioné, ve y dónde están las opciones. Entonces, me desaparecieron. No me salen. Eso es un problema que tiene esta letra que yo nunca encuentro de dónde cambia una a las opciones. Entonces, por ahora les digo, no utilicemos esa porque es un enredo. Utilicemos esta, la multilínea. ¿Sí? Que miren que la multilínea, cuando uno hace el cuadrito, salen las opciones de texto. En la otra, no. Entonces, vengo. La voy a hacer toda más pequeña. Entonces, vengo. La selecciono. Miren que si yo la toco acá, debo tocarla dos veces. Doble clic para que se active todo esto. Si yo no selecciono nada y empiezo a cambiarle aquí el número, no va a pasar nada. Debo seleccionarla. 0.02. 0.02. Miren. Se me cambió a un 5. Control Z. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, doble clic. Y desde aquí, yo la puedo cambiar. O, ¿cómo mal lo puedo hacer? Recuerden que tenemos algo que se llama escalado. ¿Sí? Una herramienta de modificación escalada. Entonces, yo la toco. O primero toco escala, escala, escalar. Selecciono los objetos. Es este, este texto. Yo puedo escalar el texto. ¿Algún objeto más? No. Enter. ¿Desde dónde? Desde aquí. Y la puedo hacer o más grande cuando yo acerco el mouse o cuando lo alejo. O más pequeña. En este caso, la herramienta más pequeña. Le hago acá. La muevo. La toco. Le doy aquí en mover. Desde aquí. Me la voy a traer. Tengo el orto activado. Lo desactivo acá. Y vengo. Va a poner el nombrecito hasta el vía. Aquí. Ay. Y ese nombre está del mismo color del otro. Ah. ¿Y dónde la metemos? Podemos ponerlo en vías. O podemos hacer otra capa. Que tenga un nombre. Que se llame textos. ¿Por qué es importante? Pues porque pronto en algún momento necesito apagar o prender todos los textos. Entonces, me apena con una nueva acá. Textos. ¿Sí? Textos. La voy a hacer rojita. Ojo que esos colores no es que me vaya a salir impresa roja. ¿Sí? Sino simplemente es para yo poderla identificar acá. Entonces, toco esta. Toco textos. Y ya. Ya se me vienen para acá. Voy a copiarla otra vez. Selecciono. Copio. Le digo desde aquí. Que la voy a poner por aquí también. En esta vía. ¿Sí? Y lo mismo pueden hacer un texto acá. Para el lote. Entonces, venimos. Texto. Ah, no. Pero antes de hacer toda esa vuelta. Parémonos aquí en la capa textos. Un texto. No importa. Lo puedo hacer en cualquier parte. Por aquí. Se llama. Lote. Y uno puede poner el número matrícula inmobiliaria. Por ejemplo. 0015. Voy a inventar mi número. Simplemente para que vean que. Que yo lo puedo hacer de esta manera. Mira. Le doy aquí cerrar. Y esta la puedo simplemente escalar. Mira. Escalar. Selecciono lo que va a escalar. Enter. Y lo hago así. Más chiquito. Más chiquito. Más chiquito. Aquí hay que me quede una sola línea. Entonces lo puedo poner así. ¿Cierto? La muevo. Le doy aquí un comando mover. Desde aquí. Mira. Traigo para acá. Está muy grande. La letra está muy grande. Dentro del mapa. Te la selecciono. La va acá. 001. Pongamos otra más chiquita. Aquí. Mira. Ya sabemos cómo hacer textos. ¿Sí? Ahora. Yo necesito. Ponerle medidas. Unas medidas generales. ¿Sí? Voy a apagar los sombreados. Para que eso no nos dificulte la comprensión del dibujo. Entonces vengo acá. Puedo hacerlo de dos formas. De nuevo. Puedo tocar aquí. ¿Cierto? Se apaga. O ya saben que desde aquí. Y tocaba sombreados. Y ya. Voy a apagar estos. Todos esos árboles. Que también me están como estorbando. Solamente para lo que les quiero mostrar. Listo. Enter. Voy a hacer otra capa. Entonces que sean. Las cotas. ¿Cierto? O el acotado. O dimensiones. Como lo quieran llamar. ¿Cierto? En AutoCAD hablamos de acotado. Llamámoslo acotado. Acotado. Voy a ponerle así acotado. Dejemoslo rojo. Muy bien. Ah no. Porque también me queda rojo como este. Entonces vengo acá. Acotado. Pues esto es para visualizar. Acuérdense. Voy a ponerle acotado azul. Listo. Muy bien. Vengo. Me pago en acotado. Y voy a darle medidas. Entonces. En esta misma barrita de anotación. Están los dimensiones. Esto es para hacer dimensiones rápidas. ¿Sí? Acá van a encontrar. Linear. Entonces esto es lo que quiero que entendamos. Si yo fuera a acotar un rectángulo o una línea que está completamente vertical o completamente horizontal, como es este caso, yo utilizo este de Linear. Mira. Yo utilizo Linear. ¿Qué me va a decir? Especifique el primer punto. Yo le voy a decir, mírame desde aquí hasta aquí. Y el siguiente clic que le voy a dar es para desplazar donde queda la medida. ¿Sí? Ya después, mañana vamos a ver cómo cambiarle el escalado a esto. Pero quiero que me entiendan como unos elementos primero básicos. Linear. Si yo me paro aquí en la herramienta Linear, espero un ratito que salga como me está diciendo. Mire. Linear es esto. Yo le voy a dar dimensiones en sentidos horizontales o verticales. Pero, si yo tengo una línea inclinada, jóvenes, y esto es de matemáticas del colegio. Si yo con Linear hago esto. Voy a cambiarles a estas del layer para que me queden de otro color. Eso y el acotado azul. Si yo mido esta de aquí a aquí, me va a dar la distancia real, ¿cierto? Me está diciendo, vea, eso mide punto quince. ¿Sí? ¿Punto quince qué? ¿Qué unidades estamos trabajando acá? ¿Cuánto fue metros? Sí. Punto quince metros. O sea, ¿eso qué quiere decir? Son quince centímetros. ¿Sí? Eso nos va a decir, entonces, que este dibujo está en una escala muy pequeñita. ¿Cierto? Pues porque una casa de estas no va a medir, entonces, milímetros. Es porque el dibujo lo hicimos calcándolo de una imagen que hicimos en un tamaño específico. ¿Sí? Mañana vamos a ver cómo escalo yo esto para que me quede real. Entonces, vamos aquí con las cuotas. Esto mide todo. Si yo mido, quiero medir el largo, la longitud de una línea A que no está completamente horizontal ni vertical, es decir, que tiene una inclinación, ¿cierto? Esta tiene una inclinación cero. Esta tendría una inclinación de noventa grados. Pero esta no es ni cero ni noventa. Si yo la mido acá con una medida linear, él me está diciendo yo la voy a medir de aquí a aquí, pero mire cómo se lo estoy midiendo. Yo le estoy diciendo que esto mide punto veintidós, pero en este espacio horizontal. O sea, que esa no es realmente la medida de este elemento que está inclinado. Para eso yo tengo que venir acá y decirle alineado. Alineado, si me va a decir, ah, mire, es que lo que yo le estoy midiendo es esto. ¿Sí se entiende, jóvenes, la diferencia entre esto, medir una línea de esta manera, y medirla linear? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Es muy... Sí, profesor. Y es posible que no salga con tantos números o sea con tantos... Claro, claro. Ya les voy a mostrar. Entonces, miren, miren que si yo la mido aquí linear, miren, esto mide punto veintidós, y aquí mide punto veinticuatro, ¿cierto? Va a medir menos así, porque obviamente no estamos hablando de la dimensión real. Entonces, es importantísimo tener presente eso, porque si no vamos a tomar mal las medidas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que está preguntando el compañero. Esos números gigantes, ¿yo cómo voy a meter? Si yo voy a medir, por ejemplo, a dar la medida de esta casa, en este plano, entonces no la cojo lineal, ¿cierto? Porque esto está girado, alineado. Yo vengo de aquí, aquí, y la pongo acá. Yo cómo voy a presentar un plano así, con este número tan gigante. ¿Cierto? Entonces, eso se debe a los tipos de acotados que voy a modificar acá. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Entonces, ya esta es anotación como rápida, pero para yo modificar los elementos y todos los parámetros o la configuración de este acotado, vengo aquí. Miren que se llama annotation, y esto se llama annotate. En esta, yo voy a encontrar que el tipo de línea, yo puedo tener unos acotados, unos tipos de acotados que yo predefina, ¿cierto? Yo puedo generar los míos. ¿Qué más les voy a mostrar acá? Puedo, acá miren, tengo todo el de las dimensiones y acá tengo también todas las otras opciones del texto, pero que son básicamente las mismas que están allá adelante. Es multilínea o sencilla. Aquí yo puedo tener un tipo de texto también. Les voy a mostrar cómo se ve cuando yo genero un tipo de texto. Eso lo vamos a ver en la sesión de mañana. Yo creo que aquí podemos ver algunas. Siempre les muestro estos mismos ejemplos porque son los que tengo más cerquita. Les prometo que de mañana les voy a mostrar otros diferentes. Miren acá. Por ejemplo, miren que aquí los acotados salen más pequeños. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de acotado que yo ya hice. Cuando yo lo toco, ¿sí? Y yo vengo aquí a Annotate, yo tengo un tipo de cota, por ejemplo, que se llama Andrea, otro que se llama Andrea pequeño. Miren, se va a ver más... No, no cambió nada. El Andrea pequeño a la Andrea, como que son iguales. Pero hay otro, miren, este es más grande. ¿Sí? Mañana les voy a explicar cómo creamos nuestros propios tipos de acotado. Que eso es muy importante, miren. Y miren que puedo cambiar la simbología. Miren la flechita acá. Miren, esta es diferente. ¿Sí? Entonces está la estándar, que es la que siempre nos sale, pero esa es gigante. Yo puedo crear la mía. ¿Sí? La mía. Y esta se llama, por ejemplo, Andrea. Cuando yo creo un tipo de acotado o de dimensionado, yo qué cosas puedo modificar. Me voy a adelantar solamente a mostrarles lo que se puede modificar. Y es todo esto. Yo puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño del texto, cómo se muestran las líneas, es decir, cómo son los... Miren, las iniciales, los que inician y los que cierran, si son flechas, si son los de arquitectura, ¿sí? ¿Dónde quedan esas flechas, el tamaño de las flechas? Y obviamente lo que está preguntando el compañero es cuántas unidades de decimales puedo tener. Yo puedo tener dos nomás, miren. ¿Qué es lo que generalmente utilizamos? Generalmente ustedes van a utilizar dos. ¿Sí? Entonces, todo eso la vamos a ver mañana, pero hoy vamos a ver como las generalidades. Yo este lo puedo cambiar, ¿sí? Es a eso a lo que quiero que lleguemos, pero necesito primero que entendamos lo siguiente. la diferencia entre acotar una línea oblicua y acotar una línea recta. Yo también puedo acotar elementos curvos, ¿sí? Miren acá. Yo puedo acotar ángulos, por ejemplo, yo puedo saber, va a traer esta para acá, la estoy desmoviendo solamente para que no se me asuste tan profundo. ¿Usted qué está haciendo? Me lo estoy moviendo, estoy aquí dibujando otra línea, esta línea de acá azulita simplemente la voy a extender desde este punto. Yo puedo acotar este ángulo. Entonces, mire qué me está diciendo, seleccione o un arco o un círculo o una línea, ¿sí? Digo, va a este. y me está diciendo, seleccione la segunda línea porque un ángulo tiene que ser entre dos líneas, ¿sí? Para que lo pueda entender. Esta es mi segunda línea y él me, miren, no lo he soltado, si ustedes lo están haciendo conmigo, se van a dar cuenta que antes de terminar de soltarlo, él les va a decir, ah, usted me está diciendo que le mida esto acá por fuera, ¿sí? Y miren que cuando yo lo cambio, él me está diciendo, ¿es este ángulo o es todo este? ¿sí? 154 o es este ángulo de acá, ya no me sale, este de 26, ¿sí? Entonces, yo puedo seleccionar, vamos a recortar esta hacia un trín, a recortarla y vamos a decirle entre esta y esta. ¿Ve? Pero no me coge la de adentro. A ver, ¿qué pasa? Angular. Sí, yo le doy aquí. Y la segunda línea es esta. Ah, siempre me las está midiendo, me está midiendo el ángulo de afuera. A ver, ¿y si esto es una polilínea? No sé, esto como que se lo cambiaron al AutoCAD nuevo. Vamos a unir estas dos. Vamos esta con esta, vamos aquí a Home, acá, unir, muy bien, ya es una sola. Vamos a ver por qué no nos hace. Miren, aquí también aparece afuera, angular. Ah, me las sigue seleccionando como dos. ángulo. No sé, porque me selecciona el ángulo de afuera. Vamos a ver, ¿qué será? a ver si es con este. Ah, no, perdón. ¿Este es el rayo, Adrián? No, no sé por qué. A ver, miro si lo hago para el otro lado. Hagámoslo acá, angular, entre este y este. Siempre me va a mostrar el de afuera. Ah, no, la verdad, no entiendo qué es lo que me muestra, angular. Y me está hablando desde el vértice, debería mostrarme el interior. Voy a buscar, a ver, en esta versión, porque me está señalando es, miren lo que él me está midiendo, me está midiendo el ángulo externo, es decir, de esta cara, con esta línea, pero me está midiendo es este de acá afuera, no me está midiendo este. Voy a buscar en internet, a ver, si encuentro alguna explicación de por qué me mides este ángulo, es más, ni siquiera me mides, me mides todo el círculo. No, no entiendo. Ese sí, ahí me es, porque lo voy a buscar, a ver qué hace. ¿Qué otro tipo de mediciones puedo hacer? Yo puedo medir la longitud de los ángulos, de los arcos, perdón, yo puedo hacer un arco, acá, y yo puedo saber cuánto mide, ojo, este segmento de circunferencia, ¿cierto? El arco. Entonces, yo le puedo dar aquí, longitud de arco, si yo me quedo ahí un ratito, miren, me va a mostrar qué es lo que me estoy midiendo, entonces, lo toco, me desplazo, ¿sí? Y miren lo que él me está mostrando. Este ángulo, perdón, este arco, tiene longitud punto 16. ¿Sí? ¿Qué más puedo medir yo? Radios, ¿sí? Yo tengo un círculo, voy a hacer acá un circulito, yo puedo medirle al círculo el radio, entonces, selecciono el círculo, ¿sí? Y acá, el radio es uno solo, ¿sí? Pero aquí lo que me está diciendo es dónde quiero ubicar como la flechita, acá, pero también puedo medir el diámetro, diámetro, selecciono, ¿sí? Diámetro, también puedo medir, no sé qué es este, yo, la verdad, a ver, veamos, un objeto curvo extraño, ¿sí? Yo puedo hacer acá un arco, y continuar con línea, ven acá, línea, este es mi objeto raro, vamos a ver, ¿qué es esto? Jog, especifica el centro, ah, bueno, ya, es la referencia, ¿sí? Hay objetos como esto, para que esto tenga medidas, supongamos que esto es un muro que van a construir, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir, vea, este muro, y acabo la cámara, este muro, aquí alineado, desde aquí a la parte que va recta, mide, 38, ¿sí? y puedo tener también esta otra dimensión, puedo tener acá, esta otra dimensión, pero, como le explico yo a alguien, que va a construir, por ejemplo, esto, esta curva acá, con qué dimensión la hace, y con qué referencia, entonces la referencia, se la tengo que dar a un centro, porque, una figura curva, como esta, un arco, se entiende como, que es un segmento de un círculo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que venir acá, aquí a Jog, y él me dice, seleccione el arco, o el círculo, ¿sí? Y, miren que aquí me está saliendo la, el punto de referencia, y desde aquí hasta acá, miren esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que desde el centro, si esto fuera una circunferencia completa, hasta donde está este arco, esto tiene un radio, de, punto, 27, ¿sí? Esto es lo que quiero que entendamos, otro elemento importante, de, la anotación, es, yo puedo acotar cosas, o elementos, continuos, voy a escoger acá, por ejemplo, esto, voy a llevarme, esto, yo puedo llevarme cosas de un archivo a otro, miren, aquí tengo un archivo abierto, acá tengo otro, y es simplemente, control C, control V, selecciono, control C, en el teclado, vengo a mi otro archivo, control V, cuando yo traigo, eh, partes de un dibujo, de otro archivo, él se viene con todas sus capas, miren acá, me devuelvo a home, y aquí en las capas, miren, se trae todo lo que esto tenía, piso brillado, cotas, muro, miren que estas no las teníamos nosotros, ¿sí? Ustedes se las trae, para que lo tengan presente, yo voy a medir, por ejemplo, esto es una ventana, voy a medir esta ventana, entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo venir, aquí, annotate, o desde acá también, desde afuera, ¿cierto? en esta partecita de acotación, te vengo, esta sería lineada, no, esta sería lineal, ¿cierto? porque recta, entonces yo puedo decir, vea, mírame, de aquí, hasta aquí, ah, bueno, pero, voy a hacerlo más bien en el otro, que tiene tipos, ah, no, este ya los traje, voy a escoger uno, discúlpenme, esto se los voy a explicar, luego, bueno, entonces yo puedo decir, mira, voy a medir este, y después voy a medir este otro, ¿cierto? y este pedacito, desde aquí, hasta aquí, ¿sí? y voy a medir este otro pedacito, y este otro, yo, para no demorarme tanto, ya existe una herramienta, que es esta, se llama continuo, dimensión continua, sobre un eje recto, él me va a sacar todas las dimensiones, donde yo le dé clic, entonces, ¿qué tengo que hacer? primero hago una, una linea, mire, es esta de aquí, aquí, esto mide esto, y voy a continuar de aquí, hacia la derecha, entonces, le doy, continua, ¿sí? continua, y miren que, inmediatamente, donde ya yo toque, donde yo te toque, me va a mostrar, las dimensiones de ese, de este, lo que sigue acá, la que sigue acá, la que sigue acá, y la que finaliza acá, es muy sencillo, ¿sí? aquí, es que yo ya tenía una, una cota aquí, ya había medido de aquí, aquí, supongamos, esta grande, y yo seguí dibujando, además, y voy a, ay, pero es que yo ya tenía hasta acá, voy a continuar con esa, entonces, miren, yo, supongamos, después me puse a dibujar, las líneas por acá, ta, 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 hice un montón de cosas, y después voy a, a continuar, esta, línea, de, dimensiones, entonces, vengo, le doy continuar, y él inmediatamente se va para la última, pero si no encuentra esta última, yo le digo, no, es que no quiero que me continúe esta, quiero es que me continúe de esta, supongamos que aquí, hay otros elementos, ¿sí? por aquí hay otros elementos, estoy haciendo cualquier cosa, voy a continuar esta medida, de aquí a acá, de acá a acá, y cuando yo lo doy continuo, profe, miren, me sale, se me pegas de la de abajo, entonces, yo le puedo dar aquí, miren, aquí, en nuestro comando, le doy seleccionar, y, él me está diciendo, dígame, cuál es la que quiere continuar, entonces, a partir de esta, ah, miren, ya yo donde de clic, todo esto, ¿sí? sigue hacia allá, voy a volver a hacerlo, continuar, pero ya quiero es con la de abajo, entonces, vengo, le doy aquí, seleccionar, y le digo esta, a partir de esta, entonces, esta, esta, ¿sí se entiende esa parte? Sí, profe. Muy bien, ya quedamos nomás, Jeffy e Iván, entonces, toda esta parte, de cómo se termina, se define, y puedo configurar, este tipo de acotado, lo vamos a ver mañana, porque para eso, necesitamos sacarle un ratico, y entender, qué es cada uno de estos elementos, cuáles yo puedo configurar, y cuáles debo dejar, por defecto, listo, no sé si hasta el momento, hay alguna pregunta, de lo que vimos hoy, no profe, repasar, pues ahora repaso, y para poderle preguntar mañana, repasen, porfa, mucho, que ya hemos visto, demasiadas cosas, yo creo que ya tienen, mucha información, ya tienen, mucho, lo que le voy a preguntar, profe, qué pena es, cómo hace, para colocar esa imagen, que tienes ahí, en la puerta, son imágenes, que ya vienen, o la creas, este muñequito, sí, profe, esos son bloques, eso lo vamos a ver, más adelante, esos ya, ya vienen, uno los puede encontrar, uno los puede hacer, por ejemplo, las personas, hay bloques de árboles, también, miren, formas de árboles, que esto ya viene, los carritos, los sanitarios, los lavamanos, los muchos muebles, ya, ya existen, sí, esto se lo trae uno, de bibliotecas de bloques, yo les puedo compartir, bibliotecas de bloques, que yo tengo, vienen bibliotecas con nortes, también, hay muchas cosas, que ya vienen hechas, y uno simplemente, las inserta, y las utiliza, sí, como es el caso, de Beama Muti, con carrito, cositas así, vamos a dejar por ahí, y vamos a dejar por ahí, bueno, profe, le agradezco, hasta mañana, mañana, que estén muy bien, chao, profe, muchísimas gracias por todo, chao, que estés muy bien, Iván, bueno, mediante mañana nos vemos, que estén muy bien, una feliz noche, gracias, gracias igual, chao, Gracias por ver el video